Todas las familias hemos sido bendecidos con alguien que es especial, especial porque tiene limpia y pura su alma, y es esa alma pura la que los hace personas más sensibles y de nobles sentimientos que nosotros, que nos decimos normales y que la verdad no nos damos cuenta de lo hermosa que es la vida. A ese ser especial que esté en tu casa, acéptalo, quiérelo, protégelo, porque ese ser especial fue enviado para recordarte que se puede ser más feliz cuando tu alma no pierde el niño que todos llevamos por dentro. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres, en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres, en larosadeguadalupe.mx